¿Nervioso? ¿Qué sé yo? Un poco de todo. Mirá, hijo, con tu mamá hace 30 años que estamos juntos. Y no hay mucho secreto. Elijan el diálogo. Elijan el amor. Y a la hora de elegir un combo que sea Cablevisión Fibertele, que desde que llamás te atienden muy bien y te permiten combinar los productos como vos querés, mirá, yo con tu madre tuve momentos lindos, momentos difíciles, pero no teníamos andemán. Ustedes en eso tienen más suerte. Y el precio... el precio le va a hacer muy bien a la pareja. Mirá que quiero nietos, ¿eh? Cablevisión Fibertele. Llamá y elegí el combo que todo padre te recomendaría si pudiese recomendarte un combo. No, casate y comprobalo. Muy bien, Sol. El bebé está perfecto, así que no hay nada de qué preocuparse, ¿sí? Qué bueno. Entonces puedo volver a la oficina, ¿no? Sol, tenés una vida acá. Esta es tu prioridad. Es hora de estar un poco más en casa. De vivir toda esta etapa a pleno. Es hora de contratar un combo de Cablevisión y Fibertele. Podés armar el combo como vos querés. Con la velocidad de Fibertele que vos necesitas. No sabés qué bien le viene a tu licencia todos los canales HD que tiene Cablevisión. Y el precio te va a encantar. Y eso tu hijo lo siente. Sabés que sienten todo, ¿no? Sí. Cablevisión Fibertele. Llamá y elegí el combo que todo usted te recetaría. Si pudiese recetarte un combo, embarazate y comprobalo. Profesor. Quería agradecerle por estos cinco años. Voy a echar de menos sus consejos. Lo más importante, joven amigo mío, es hacer que cada día valga la pena. Si vas a estar con amigos, disfrútalo al máximo. Si vas a estar con la persona que amás, disfrútalo al máximo. Y si vas a contratar un combo, que sea el de Cablevisión y Fibertele que lo vas a disfrutar al máximo. Te van a atender tan bien que te vas a sentir valorado. Además todos vienen con Cablevisión Play, que tiene las mejores series, películas y eventos deportivos para mirar online. Carpe Diem, amigo mío. Carpe Diem. Cablevisión Maffa y Werther. Llamá y elegí el combo que todo profesor te aconsejaría si pudiese aconsejarte un combo. Recibite y comprobalo.